Bueno, pues continuando con la información, vamos al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, en donde las autoridades municipales realizarán saneamientos en todos los mercados ubicados en el municipio para evitar riesgos sanitarios. Para evitar la presencia de fauna nociva en mercados de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, autoridades municipales realizan el saneamiento de los ocho centros de abastos ubicados en este lugar para así declararlos libres de todo riesgo sanitario para quienes acuden a realizar sus compras a diario, lo anterior en coordinación con la jurisdicción sanitaria número 11. Desde el inicio del año empezamos con lo que es la limpieza, el programa que tenemos de lavado y descacharización de todos los mercados y bueno ya se concluyeron cada uno de ellos, tanto el municipio de Coatzacoalcos como el municipio de Allende y estamos ahorita con lo del área de jurisdicción sanitaria haciendo recorridos en los mercados. El día de mañana vamos a hacer un recorrido también por el mercado Puerto México que es un mercado que está dentro de los que queremos certificar también como mercado saludable para darle las indicaciones tanto a los locatarios que se le encuentren las fallas y las necesidades de poner el área que se necesita para que puedan tener ellos la autorización por parte de jurisdicción en el manejo de alimentos, en el manejo de lo que son carnes pescaderías y lo que son carnicerías. Para TVS Noticias, TVSureste.com, Octavio Contreras, Valencia.